El Comité de la Cruz Roja de Pérez Celedón pone a disposición de toda la comunidad el servicio de caja recaudadora en donde pueden realizar el pago de todos los servicios públicos como agua, electricidad, internet, recargas de prepago, teléfonos, servicios de cable, tarjetas de crédito, etc. El fin de año cobramos, marchamos, en fin, tenemos muchos, muchos servicios, todos los servicios públicos pueden venir a pagar a la Cruz Roja. Nunca hay que hacer muchas filas, el servicio es ágil, rápido, porque en realidad son solo pagos, no se hace otro trámite que no sean pagos. Entonces el servicio es rápido y también colabora con la Cruz Roja, no es que se cobra adicional ni nada, sino que la compañía que nosotros le cobramos el servicio nos da un porcentaje de pobreza. Es una opción que no muchos ciudadanos conocen y les quedaría muy cómodo y serán solidarios con la Cruz Roja. No es que se les cobra un porcentaje más por su pago, quien paga un porcentaje de la Cruz Roja en la empresa a la cual se le hizo la recaudación. Igualmente el pago de impuestos municipales se pueden realizar aquí, pagos de universidad y por supuesto el marchamo. Por el pago de su marchamo también queda participando en diferentes rifas. La agua, la luz, impuestos municipales, las cuotas de la caja, incluso hasta las partes de tránsito, los enteros para sacar licencia, la recarga de todas las compañías telefónicas, abón, level, las cuotas para hacer los exámenes de bachillerato por madurez, son muchísimos servicios. El horario de esta caja es de lunes a viernes desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a las 12 del mediodía. Es una manera ágil y rápida de realizar sus pagos sin filas y largas esperas. Además lo que es importante es que usted colaborará con la Benemérita Institución. ¡Gracias!